Y así se goza Cuspa Gutiérrez También le alaban a Cristo Alábales, alábales A ver las mujeres El grito de las mujeres Y el grito de los varones Oye, creo que los varones van ganando A ver otra oportunidad Para las mujeres Y los varones Todos juntos Oye, Pedro Silva Y la gente de Provi Hermanos Andair Herrera Busca Dios Que me toquen una cumbia Una cumbia colombiana Que me toquen una cumbia Una cumbia colombiana Y que suene ese tambor Pero que suene con gana Y que suene ese tambor Pero que suene con gana Y que suene esa guacharaca La lucas La caja y el acordeon La caja y el acordeón Y con el grito de esa cumbia Alabemos al Señor Y el grito de esa cumbia Alabemos al Señor Y en todo tiempo ¡Alaba a Dios! Solamente alaba a Dios Solamente alaba a Dios Solamente alaba a Dios Solamente alaba a Dios A la balea, a la balea Alaba a Dios de corazón ¡Eliasar Molina, repícale! ¡Uy, uy, uy, uy! A ver dónde está el varón que le danza con libertad A ver, vamos a regalar el primer disco de esta noche A ver, un disco con toda la colección Incluida del Ministerio de Impacto Celestial Al varón que se mueva pero con ganas A ver ¡Uy, uy, uy, uy! Y una mujer también Una hermana que se mueva con ganas A ver, con libertad ¡A ver, ahí viene una! ¡Con ganas! ¡Uy, uy, hey! ¡Uy, uy, uy! ¡Dánzale, dánzale, dánzale que él vive! ¡Dánzale, dánzale, dánzale que él vive! Todos, todos, ándale al mandito No te quedes atrás ¡Cumbia, cumbia! ¡Cumbia para Cristo! ¡A ver, lávale, lávale! ¡Con los pies, con las manos! Aquí está nuestro hermano Iram Herrera Él es el jurado Va a decir quién se va a llevar el disco Una mujer y un varón A ver Mira, aquí está una que está Incontenible A ver, a ver Y un varón Y damos un varón también A ver ¡Hey, hey! ¡Vala! Y en las buenas y en las malas Y en las peores también ¡Alábale! ¡Con todo el corazón! ¡Claro! Esta cumbia sí está buena ¡Esta cumbia es para Dios! ¡Claro! Esta cumbia sí está buena Esta cumbia es para Dios ¡Alábale con las manos! Él merece lo mejor ¡Alábale con las manos! Él merece lo mejor Que suena esa guacharaca La caja y el acordeón Que suena esa guacharaca La caja y el acordeón Y al saludo de esa cumbia ¡Alabemos al Señor! ¡Vala! Y al saludo de esa cumbia ¡Alabemos al Señor! 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 ¡Te lo dije! ¡Y los hermanos Molina! ¡Ya se cansaron las mujeres! ¡Y los varones! ¡Gózate Hugo! A ver, dígalo Solamente alaba a Dios Solamente alaba a Dios Solamente alaba a Dios ¡Dígalo! Solamente alaba a Dios 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 A ver, dígalo Solamente alaba a Dios Solamente alaba a Dios Solamente alaba a Dios Solamente alaba a Dios Y los varones, te alaba Dios Solamente Todos juntos Solamente alaba Dios Solamente alaba Dios Solamente alaba Dios Solamente alaba Dios Alábales, Junior Mare Alábales, Junior Mare